Un fuerte accidente se registró la tarde de este domingo cuando un sujeto en completo estado de abriedad intentara huir de otro accidente. César Omar Gallegos, quien conducía su vehículo pointer negro sobre la calle de Otilio González y a la altura de la calle 17, impactara por alcance a un taxi resultando solo daños mínimos. César decidió huir del lugar por lo que el taxi decidió seguirlo y fue hasta el Boulevard Morelos, cruce con la calle 4, que el conductor del pointer chocó a toda velocidad a una camioneta de Cosport quien disminuía su velocidad al pasar un tope, terminando su alocada carrera en un barandal de una iglesia ubicada a unos metros de las oficinas de protección civil. Al lugar, acudieron elementos del cuerpo de bomberos, así como una ambulancia de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a los conductores, quienes no ameritaron ser trasladados a algún hospital. Hicieron presencia elementos de tránsito municipal para detener al conductor responsable que a que se le encontraron cervezas abiertas en su auto y conducía sobre los influjos del alcohol. Para ARC que informó, Carlos Hinojosa.